Sea una máquina de la felicidad en la vida. Sonríele siempre a cada situación. Brinda lo mejor de ti para que cada amanecer sea un nuevo renacer. Vive y deja vivir. Vive el día a día, el hoy a hoy. Sin afanes y sin angustias. Porque recuerda, siempre la tranquilidad y la calma te darán solución a cualquier problema. Dios te bendiga.